El 31 de octubre ha sido denominado el Día de la Biblia, una jornada de evangelización de las iglesias cristianas que conmemora el Día de la Proclamación del Protestantismo por parte de Martín Lutero. No, en el año de 1489 con Martín Lutero, que fue el reformador, se comenzó esta parte y fue un 31 de octubre también. Entonces, nosotros como iglesia cristiana celebramos este día por eso. La celebración del Día de la Biblia reúne varias actividades. Bueno, hoy vamos a tener algunas actividades como son teatro, música, danzas, coreografía, vamos a tener unos inflables aquí en la tarde para enseñarles a los niños realmente cuál es el propósito y a la comunidad en general. Por lo tanto, invitamos a toda la comunidad de Tuluá para que nos acompañe. Estamos aquí desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde en este sitio. El Día de la Biblia, una fecha no muy conocida, pero que también tiene su celebración este 31 de octubre.